Como si se tratara de un capítulo de la serie de Netflix Orange is the New Black, una mujer reclusa fue abusada sexualmente por sus compañeras de prisión en la cárcel de Campos del Río, en Murcia, España. De acuerdo con ABC, la mujer fue abusada por sus compañeras reclusas cuando ésta procedió a ir al baño a altas horas de la noche. Fue en ese momento que la joven fue golpeada y manoseada para después ser abusada por sus propias compañeras de prisión. De acuerdo con la opinión de Murcia, la afectada no sólo fue agredida con los manoseos y la forzaron a sostener relaciones, sino además, ellas le metieron la mano en diversas ocasiones. Y no suficiente con eso, la obligaron a defecar en una bolsa, pues tenían la sospecha de que ella ocultaba drogas en su parte íntima, una práctica común en las cárceles. Una vez que las mujeres abusaron de la mujer y no encontraron drogas, regresaron al cuarto, mientras que una guardia halló a la fémina semidesnuda e inconsciente. Minutos después tuvo que ser trasladada de emergencia con el médico de la prisión quien confirmó el abuso, las heridas en los genitales y un severo desgarro en la zona rectal. A pesar del brutal ataque, la mujer no tuvo que recibir algún tipo de atención especial por lo que se recupera satisfactoriamente en el centro de salud del establecimiento penitenciario. Por su parte la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, DGIP, abrió una carpeta de investigación contra sus tres compañeras por tortura y abuso sexual. Hasta el momento, una de las tres agresoras fue trasladada a Málaga para pagar su condena, mientras que las otras dos reclusas fueron llevadas a las zonas recónditas del penal. Con información de Diario Ojo, la opinión de Murcia y la crónica fotos de la opinión de Murcia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.